Bueno, estoy en compañía de Alfredo Rodríguez, es administrador de Campos Morumbí, y bueno, supimos de que van a dar ayuda a la escuela de Marina Cue, ¿es así? Es correcto, estamos en el plan de ayuda con las comodidades vecinas a las estancias, ya venimos trabajando con los directivos, con Darío, la señora Martina, varios años, y la ayuda consiste en 100 pupitres, 100 pupitres para los niños, para mejor comodidad, para el aprendizaje, y así también nos enteramos que hay maestros que están enseñando a honores, también le vamos a hacer un pequeño donativo para darle apoyo a fuerza a tan loable gestión que están haciendo. Y también leche me dijeron que van a dar para... Constantemente en fechas especiales hacemos nuestro donativo para los niños, en leche, chocolatada, galletita, en ocasiones especiales como Día del Maestro o Ayuda al Día del Niño. ¿El campo Moromí está de acuerdo en que se haga esa pregunta de tierra entre el ambiente? Bueno, el campo Moromí siempre ayuda a las comitivas aledañas a tener un mejor futuro, un mejor bienestar, que vayan progresando. Contestando un poquito a tu pregunta, eso ya es decisión de las autoridades. Correcto, muchas gracias. Gracias.